Hemos estado realizando tareas de investigación, de inteligencia a través de investigaciones del Valle de Uco, principalmente del la UI de Tupungato, y este fin de semana hemos estado solicitando allanamientos, en los cuales se encontró una buena cantidad de cobre que es sustraído de los transformadores de Densan. Esta causa en particular es otra investigación, si vos me lo preguntás por la banda que hace poco se pudo desbaratar, no tiene, o por lo menos hasta ahora no tiene relación directa con esa causa. ¿Esto sería otra banda, se podría decir? Sí, esta es otra investigación que no tiene relación una con la otra, surge de forma independiente. Tenemos personas aprendidas, hasta ahora, y hay algunas otras que están en el curso de la investigación, que se han individualizado. Fiscal, ¿qué pena le puede caber a este tipo de personas que realizan este tipo de delitos? Mirá, estamos justamente viendo bien la calificación y se está haciendo bien la tarea nuestra para ver qué delito estamos, si estamos frente y la posibilidad de imputarles el robo, o si estas personas que tenían el cobre no participan en el hecho del robo y solo receptan este bien y lo que habría es un encubrimiento. Bien, ¿en cuántas viviendas se dio con este material? En un allanamiento, porque como la investigación continúa, tampoco quiero dar más información para no entorpecer a la misma.